¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta el jazz? ¿Te gusta la cumbia? ¿O te gusta la bachata? ¿Qué importa el gusto musical? Solamente tienes que acercarte a Feria Mix, ahí encontrarás todos los estilos musicales. Feria Mix en Mall Arauco San Antonio. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Jonathan, ¿estás nervioso? Muy nervioso y que sea lo que Dios quiera. El que gane, el que gane, somos todos los mejores. Aarón, ¿algo que decir? Más que decir, bueno, quiero agradecer a todos y cada uno de los que me ha venido a apoyar. Simplemente eso, que de verdad se pasó su apoyo y los tengo de verdad todos aquí. Bueno, amigos. Les tengo que contar que el segundo lugar se lleva 150.000 pesos en compras. El segundo lugar y el Galvano, gentileza, también de San Antonio tiene talento. El primer lugar, entonces, en San Antonio tiene talento. Toda la producción agradece su sintonía. Agradece también a estos jóvenes que están luchando por grabar su disco. El primer lugar es para el señor Aarón, ¿quién es? ¡Fuerte el aplauso! El primer lugar, entonces, es para este joven oriundo de San Antonio. Bueno, primer lugar para usted, con esta gran participación, Aarón Jerez.